Alex, todo ha cambiado mucho, ya no está de moda colchoquear. Oh hermanito, se acabaron los delitos, nadie compra listos de Ludwig van, de Ludwig van. Alex, no lo intentes de nuevo, deja a los mendigos vivir en paz. Ya no hay más Moloto y todos piensan que estás loco, la ultraviolencia siempre acaba mal, siempre acaba mal. Alex, todo ha cambiado mucho. Ya no está de moda colchoquear. Oh hermanito, se acabaron los delitos, nadie compra discos de Ludwig van. Alex, no lo intentes de nuevo, deja a los mendigos vivir en paz. Ya no hay más Moloto y todos piensan que estás loco, la ultraviolencia siempre acaba mal, siempre acaba mal. La ultraviolencia siempre acaba mal, siempre acaba mal.